La responsable municipal de Patrimonio, Pilar Pintor, ha explicado que estas labores que arrancarán en los próximos días son de obligada realización al encontrarse la edificación en un entorno declarado Bien de Interés Cultural. Los trabajos serán realizados de manera previa a la ejecución de las obras y correrán a cargo del arqueólogo Sebastián Corzo. Estarán supervisados por el arqueólogo municipal Rafael Jiménez Camino. La delegada Pilar Pintor ha señalado que con esta actuación se da un nuevo paso adelante en la materialización del que será uno de los grandes referentes culturales de Algeciras y sobre el que, desde el Ayuntamiento, se continúa trabajando de la mano de la familia del más grande guitarrista de todos los tiempos en el diseño final del proyecto de obras y en la actuación museográfica que conllevará la puesta en marcha del Centro de Interpretación Paco de Lucía. Gracias por ver el video.